Música Presentarse, tenemos nuevo jefe de bomberos en la delegación de Arroyo Dulce Allí es, me presento con Nicolás Pagani, jefe de cuerpo hoy el segundo jefe de Atamiliano Carlos Alberto y el comandante Juan Luis Alberto hoy con Nicolás estamos en la escritura hace un poquito yo les estoy acompañando, yo les estoy acompañando a Aní Barat con otro desafío más, me acompañamos hoy presentamos la escuela de cadete nueva con 22 cadetes varones y mujeres entre 12 y 16 años con 3 integrantes de cuartel, con 3 oficiales con experiencia en esto así que un nuevo desafío con la escuela de cadete ¿Están contentos chicos? ¿Con mucha expectativa? Sí ¿Ganas de arrancar el miércoles? Sí ¡Gracias! 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 También la compra, se compró una tijera Ormatro Para lo que es rescate vehicular Estamos, quiero comentar El tema de la unidad nueva que está Se incorporó al cuartel Que es la cooperativa, que es una ambulancia La cuota que se está pagando La cooperativa es muy ínfima Y hay gente que se cree que porque paga eso Tiene derecho a que lo lleve por un dolor de cabeza Y se puede estar necesitando Para otra vez, y no una urgencia Yo quiero que quede bien claro En el servicio de ambulancia que maneja Bombero Por ahí la gente piensa que las ambulancias son de Bombero Pero simplemente Bombero Es chofer de la ambulancia de Bombero Y maneja el servicio de teléfono Las 24 horas porque tenemos un cuartelero propio El tema salud lo maneja La municipalidad Seríamos de enfermera Y lo que es servicio de ambulancia de mantenimiento Lo hace una cooperativa eléctrica con la cuota Que uno paga en las facturas directas Exactamente